Mi nombre es Evo Ardiguera Morales, me hago llamar el cole cucuteño, este año estoy cumpliendo 29 años de estar apoyando al Cúcuta Deportivo y a las diferentes delegaciones deportivas que llegan a esta ciudad y equipos que jueguen representando al norte de Santander. Y ahí está, como cada 8 días en el Estadio General Santander, el cole cucuteño de 59 años de edad y que en el próximo año completa 3 décadas, sí, escucharon bien, 3 décadas alentando sin parar el deporte en su amada ciudad de Cúcuta. Apoyo al deporte en Santanderiano en todas las disciplinas, ahorita estoy apoyando al Fuxal, estoy apoyando a Motilones del Norte, al Cúcuta Deportivo en la B, al Cúcuta Deportivo en la Sub-20, en la Sub-13. Y es tanto el amor por la ciudad y su gente que hasta se le quiebra la voz al hablar de ella. Para mí Cúcuta, yo nací aquí hace 59 años y desde que tengo mucho de razón, desde el 80 que venía a fútbol con esos equipazos, desde ahí le agarré mucho amor al deporte. Ahora, en los Juegos Intercolegiados, Eduardo, nombre de Pila del Cole, viene apoyando a los distintos equipos del departamento desde las fases previas a la regional. Para mí es un satisfactorio ahorita que Cúcuta agarró un sonal más, el sonal Centro Oriente, me da mucha alegría que ella es que llegó la delegación de Bogotá. Fui, lo recibí, me recibieron con alegría y traigo estas fotos ahí que me dan satisfacción. Estos van a ser nuestros futuros deportistas a nivel mundial. Ahorita lo están haciendo con su colegio, con su departamento, después van a un sonal a ver cuáles son los mejores de Colombia y ahí van subiendo hasta llegar a ser profesionales. Para mí es satisfactorio que en 4 o 10 años vea un deportista que sea profesional en un juego olímpico. Y yo, mire, yo estuve con ellos, eso para mí es lo máximo. Finalmente, este apasionado y experimentado hombre agradeció el apoyo del Ministerio del Deporte por fomentar el deporte escolar en Colombia. Al Ministerio del Deporte, unas felicitaciones por estar apoyando a estos jóvenes de Colombia para que estén siempre entregados al deporte y no se vayan por otros caminos. Gracias a ellos y que sigan apoyando. Gracias.